El hombre murió tras ser perseguido y atacado a balazos. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Santa Catarina. Esto se registró en la avenida Alfonso Reyes en la colonia Valle Poniente. Una fuente relató que hombres a bordo de otro automóvil perseguían a la víctima, quien tripulaba un vehículo versa sobre la ya mencionada avenida en su cruce con la calle José Calderón, en donde comenzaron a dispararle en varias ocasiones. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y también de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes acordonaron y resguardaron la zona para que los peritos pudieran recolectar la evidencia necesaria para la carpeta de investigación. Bueno, y precisamente sobre este asesinato de un hombre en la zona de Valle Poniente, en Santa Catarina, autoridades identificaron a víctima tras investigar en las imágenes captadas por sistemas de monitoreo y también vigilancia. En busca de pistas de los homicidas, la policía ministerial revisa imágenes captadas por sistemas de monitoreo y vigilancia ubicados en la zona donde se registró la persecución y el asesinato del hombre la noche del martes, en la zona de Valle Poniente, en Santa Catarina. La víctima ya fue identificada en el servicio médico forense, aunque las autoridades solo proporcionaron el nombre de José Estrada, de 47 años, sin precisar más detalles o si contaba con antecedentes delictivos. Por la trayectoria del vehículo que conducía el ahora oxiso, las autoridades establecieron que la persecución y ataque iniciaron en territorio de San Pedro, por la avenida Alfonso Reyes. En dicho corredor rumbo al poniente, los agentes ministeriales ubicaron diversas cámaras, por lo que se dieron a la tarea de recabar las imágenes para su respectivo análisis. El crimen de José Estrada fue reportado la noche del martes en la avenida Alfonso Reyes, entre José Calderón y Cañada, en la zona Valle Poniente, en Santa Catarina. La víctima quedó sin vida en el automóvil que conducía un Nissan Versa Negro, el cual terminó estrellado en la base de un anuncio panorámico, tras trepar hacia un terreno baldío. Telediario Agustín Martínez.